Pablo Mieres, Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bienvenido, Pablo. Bueno, para no arrancar por el costado, empecemos por lo de Montevideo, que es el tema que hoy tiene más pendiente a mucha gente y después vamos al tema del Ministerio. No me imaginaba. Claro, porque si no va a estar el elefante acá en medio de la sala toda la mañana. ¿Cómo tomaron la aparición de esta propuesta de Cabildo Abierto? La verdad, con sorpresa, pero además lo quiero decir que formalmente el Partido Independiente no ha tenido ninguna información ni comunicación sobre la propuesta de Cabildo Abierto. Cabildo dice, formalmente nosotros tampoco habíamos tenido ningún acercamiento, sí sobre la candidatura única, pero no sobre esto tan concreto de usar el Partido Independiente y que Gerardo Sete lo fuera candidato, nadie nos consultó. Es que tampoco nosotros hicimos la propuesta. Acá hay una diferencia muy importante. A ver. La posibilidad de que el lema Partido Independiente se usara no surgió de nosotros. Nosotros no propusimos, menos todavía exigimos que el lema Partido Independiente fuera el lema común. Fue una propuesta de otros partidos que entendieron que era la mejor opción. Cuando salió Irene Moreira a explicar que ellos no se sentían cómodos con el lema Partido Independiente, a mí me pareció que tenían todo el derecho de decirlo, que las preferencias son las preferencias. Tampoco propusimos el nombre de Gerardo Sotelo nosotros. Lo han propuesto otros dirigentes, ha estado circulando el nombre. Nos halaga mucho ambas cosas. Lo del lema y lo de la candidatura posible de Gerardo Sotelo. Pero tampoco fueron propuestas nuestras. Esto es distinto. Acá hay un partido que dice, y no a todos los miembros de la coalición, le dice a algunos miembros de la coalición, nosotros queremos que sea nuestro líder y además, por lo tanto, el lema sea cabildo abierto. Lo dijo públicamente también, ¿no? O sea, la propuesta... Yo me enteré ayer de tarde por los colegas de ustedes que me empezaron a llamar. Ahora, también está en su derecho el cabildo abierto de decir, bueno, nosotros fuimos a una reunión, nos dijeron que Baudsano, que Bordaberri no podía ser y que se manejaban otras alternativas. Nosotros venimos y hacemos esta propuesta. Esta es nuestra propuesta. Yo no estoy discutiendo la legitimidad que tiene para hacer el planteo. Pero, ¿te parece inadecuado políticamente? No, digo solamente que nosotros no estamos involucrados. Porque es un tema que a nosotros, en nuestra agenda no está. Porque nadie nos comunicó formalmente esta propuesta. Entonces, yo creo que se venía trabajando en una lógica de buscar entendimientos. Yo creo que la lógica que estaba arriba de la mesa era buscar un lema que fuera el más aceptable para todos y buscar un candidato que fuera de consenso. Y cabildo abierto no es el tema, un lema que pueda ser aceptable para todos. No sé, tendrán que preguntarle al resto. Bueno, a la misma manera, el partido independiente parece no ser un lema aceptable para la gente de cabildo abierto. Claro, claro. Y está bien, perfectamente. Porque yo creo que acá hay que ubicar también cuál es el alcance de la coalición. La coalición es una coalición para gobernar a nivel nacional. Porque hubo un acuerdo programático que se firmó, que es el compromiso por el país. Y la prueba de que ese es el alcance, y creo que en eso sí estamos todos comprometidos y trabajando fuerte, y este anteproyecto de ley de urgencia lo demuestra, la prueba es que en el resto del país, para mayo, hay soluciones muy variadas. Y diversas. Y diversas. De todas maneras... Hay departamentos donde va cada uno por su lado, otros donde hay acuerdos parciales. No sé si en alguno hay un acuerdo de todos los integrantes de la coalición. No, eso se pretendía para Montevideo. Igualmente la señal, yo entiendo que la coalición a nivel nacional es una cosa, que es para gobernar, etc. Pero desde el punto de vista del ciudadano, puede leerse primero como, mirá, la primera instancia electoral, ya la coalición tiene diferencias. ¿Qué? Bueno, en la instancia electoral compitieron, está dentro de las normas. Pero no son capaces, ellos que no quieren gobernar a nivel nacional, de ponerse de acuerdo para intentar también gobernarnos a nivel departamental, que se supone que es que los ciudadanos que confían en la coalición es lo que quieren. Lo que pasa es que las diferencias... Sería una decepción para los votantes de la coalición. Si las diferencias existen, son reales y son insalvables, bueno, tendremos que asumir que eso es la realidad. Pero si se separan, saben que las chances se acaban. Yo creo que es así. Ahora, también digo, si no hay condiciones para los acuerdos, yo creo que el camino que se había propuesto del nombre de Bausá probablemente hubiera sido consensual, pero si la persona no quiere, no quiere. Ahora, vos pensás que... Y si después no aparece ningún otro nombre, lo es Otelo. Nosotros dijimos, bueno, si Gerardo es el nombre que conforma a todos encantados y además muy halagados y con todo el respaldo para Gerardo, pero aparentemente tampoco eso va a ser el camino. ¿Y en tu opinión esto pone en riesgo, esta propuesta de Manini, pone en riesgo la posibilidad de una candidatura única? No solo. Creo que pone en riesgo la posibilidad de la ingeniería electoral. De votar juntos. Porque yo creo que hay una forma de trabajo de Cabildo Abierto que es distinta a la que se ha venido formulando en estas semanas. Ahora, Pablo, ¿en qué sentido? Y que nadie ha dicho, yo propongo a mi líder y además tiene que ser mi lema. Es una cosa autoritaria. Es un poco distinto, ¿no? Es un poco distinto como forma de proceder. Hasta ahora era conversaciones, cheque, este nombre, a ver, un nombre supra partidario. Nadie propuso al líder de su respectivo partido, porque además eso está atado inexorablemente al lema. Entonces, esto es un brete, pero, a ver, nosotros escuchamos, en cierto modo, comillas de afuera. Pero, Pablo, ahí va, mirándolo de afuera, uno dice, a ver, ¿cómo se puede esto terminar? También digo, si tú vas a competir con una coalición de izquierda, no parece la mejor opción proponer al líder y al partido de la pata derecha de la coalición. O sea, la frontera en la que se define una elección, estás dejándola totalmente vacía, ¿no? O sea, eso ya como analista, ya ni siquiera como dirigente político, digo, es lógico esto, tiene sentido. Es verdad que también que Cabildo Montevideo votó bien en algunas zonas donde, históricamente, el Frente había votado bien y que captó votos allí, que esa coalición blanca, colorada e independiente no lograba llegar a eso. O sea, tomó votos frenteamplistas que otros sectores moderados. Por supuesto, pero también, digamos, sacó el 10% de los votos. Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, entonces, las cosas hay que medirlas en un análisis y si vos querés ganar... Ahora, están en una coalición que va a gobernar el Uruguay, que es inédita, que tiene un desafío muy grande por delante, que una de las dudas, por lo menos, que planteaba el Frente Amplio es cuánto va a durar, cuánto se van a poder entender. Y tiene un partido que está más a la izquierda, que son ustedes, el partido más a la izquierda, que no tuvo muchos votos. Sí. Después, un partido que está más a la derecha, que es Cabildo Abierto, que tuvo más votos, pero aún así es el otro que tuvo menos votos, porque tuvo menos votos que los dos que están al centro. Sí. ¿No les exigiría a esos dos partidos una responsabilidad, un poco de atenuar sus perfiles, en el sentido de que para que la coalición... Leo, nosotros no propusimos ninguna condición. Empezaron a manejar el nombre Partido Independiente, dijimos, puede ser. Si hay un acuerdo sobre un candidato común que nos representa a todos, puede ser. No fuimos nosotros los que cuestionamos al lema Partido Independiente, empezaron a cuestionarlo en estas últimas horas, gente de Cabildo Abierto. No fuimos nosotros que impusimos o propusimos un candidato. Gerardo Sotelo no fue iniciativa nuestra, fue iniciativa de algunos de los integrantes de los otros partidos. Entonces, nosotros hemos actuado hasta ahora, y también digo, nos enteramos por la prensa que ahora la propuesta es de Cabildo Abierto para que sea el lema y el candidato. Y eso nos surgió ayer de tarde, y nadie ha hablado con nosotros. Entonces, nada, simplemente digo las dificultades que se están generando, que no las generamos nosotros. ¿Y no apoyarías a un candidato como Manini Ríos para la Intendición? Es que yo no voy a opinar sobre algo que no está definido. ¿Es algo medio autoritario decir que sea mi candidato y mi lema? No sé, yo qué sé. No, es una forma de trabajo. No ha sido la nuestra. Pero no se puede decir... Los dos partidos que están en las puntas, digamos, tienen responsabilidad sobre buscar un resultado cuando uno actúa de una manera y el otro actúa de otra. ¿Esto puede solucionarse de alguna manera con una candidatura que deje de ser única y haya más de un candidato y entonces se contemple la intención de Cabildo? No sé si con Manini, porque no sé si van a estar dispuestos todos a usar el Cabildo Abierto, el Partido Coronado ya ha dicho que no. ¿Y un candidato o otros que representen a esa otra parte? No es nada fácil la solución a este problema. ¿Es viable para ustedes? Uno de los problemas que hay es que tampoco se ha instalado un ámbito de conversación colectiva. Bueno, se llama, se reunieron el miércoles. Claro, bueno, el miércoles estábamos reunidos para otro tema. Sí, no, ya sé, pero digo, ahí no tienen un grupo de WhatsApp, líderes de la coalición. No hubiera sido buena idea entrar en el tema de Montevideo, porque además teníamos delante un tema muy intenso y extenso. Pero sin duda hay un problema de falta de ámbitos colectivos. Pero también hay que ubicarse en la situación, en la realidad. La realidad es que fueron partidos que votamos todos separados hasta el 27 de octubre y que en una semana y poco firmamos un documento que nos comprometió para generar un gobierno. Y todo eso ha sido además una dinámica, yo lo decía el otro día, no me acuerdo en qué nota, es una coalición muy peculiar en el sentido de que tiene una lógica radial. Es decir, acá son acuerdos bilaterales que por sumatoria se convierten en un acuerdo multilateral. Pero es la calle POU acordando con el partido colorado, la calle POU acordando con el partido de la gente. Así se va a hacer con la ley también. Y así se van a negociar los contenidos entre el anteproyecto y el proyecto. Entonces es muy peculiar y eso es lo que tenemos. Pero no hay una comunicación tradicional. Eso es lo que implica que no existe el grupo de WhatsApp. Si no se ponían ahí, los cinco Aces se ponían y ya estaba. No hay ningún ámbito colectivo de discusión y no sé si tiene que haberlo. Es que esa ingeniería que te dio la calle POU durante meses para lograr ese acuerdo, ¿no la hizo para esto o no estaba en carpeta? No estaba en carpeta seguramente. Y yo diría, bueno, el acuerdo que obliga a los partidos, más allá de si es bueno políticamente que no haya acuerdo en Montevideo, yo creo que obviamente, decía alguno por ahí, escuché hace un rato, si esto termina en que cada partido va por su lado, el Frente Amplio ya está festejando el gobierno de Montevideo. Porque encima no se aprobó un lema de la concertación. Exacto. Pero también hay que lograr lo que se puede lograr. Lo que hay que hacer, y eso sí hay un compromiso muy firme del Partido Independiente y entiendo que de todos, es de que el gobierno nacional funcione de acuerdo a un programa de gobierno y a un entendimiento que es serio y es profundo sobre muchos temas. Porque incluso hasta en el asunto de Montevideo, lo ha dicho Gerardo Sotelo en las últimas horas, el tema del programa de gobierno de Montevideo, si te he visto no me acuerdo, nadie habla en la coalición, nadie ha puesto arriba de la mesa, che, vamos a definir qué vamos a hacer con Montevideo. Claro, antes de que esté el nombre del candidato, está. El tema es el lema y el candidato, y después habrá que... Entonces hay varios problemas. Y cuando muchos le estaban reprochando eso justamente al Frente Amplio, que los nombres estaban sobre la mesa, que se estaba olvidando del programa, etc., la coalición en vez de capitalizarlo, lo que hace es dar la misma imagen. No, los candidatos de Frente están sobre un mismo programa. Sí, bueno, pero mi mamá no estuvo sobre el... Le digo con claridad, nosotros somos un partido que tuvo un mal resultado electoral, chico, y con pocas posibilidades de... Nada, nosotros estamos disponibles para dialogar y para encontrar un entendimiento, pero también entendemos que tiene que haber un diálogo con ciertas reglas en la interlocución que favorezca justamente el entendimiento. En esto capaz que la opinión del Partido Independiente es chica, pero como Ministro de Trabajo te va a tocar una gran opinión a propósito de esta ley de urgente consideración que plantea algunos cambios, y sobre todo que han generado polémica dentro del PIT-CNT con respecto al derecho de huelga, con respecto a esta disposición que quiere garantizar o limitar las ocupaciones, ¿cómo vas a lidiar con eso? Yo lo primero que digo es que esto estuvo como tema en la campaña electoral, todos los candidatos de los partidos que integramos la coalición tuvimos una postura igual, anunciamos que en el caso de gobernar íbamos a prohibir las ocupaciones de los lugares de trabajo, lo dijimos con claridad, y además el 7 de enero en la reunión que la calle POU junto con la Ministra designada de Economía, el Secretario de Presidencia y quien habla, y el Subsecretario de Trabajo, se lo dijimos a la dirección del PIT-CNT, con claridad, y ese artículo lo que dice no es ninguna restricción al derecho de huelga, es simplemente aísla un asunto, que es la medida de ocupación. Que según el PIT-CNT ya estaba aislado en los hechos por las pocas ocupaciones en comparación a la cantidad de empresas, ¿por qué era tan importante determinar ese punto específico y sacarlo del derecho? Porque nosotros creemos que la ocupación es un instrumento que no debe tener legitimidad jurídica, y el gobierno del Frente Amplio le otorgó legitimidad jurídica, con un criterio dual además, porque no la otorgó para las oficinas públicas o para los organismos del Estado, y sí para el caso de las empresas privadas. En realidad la otorgó y cuando se dio cuenta que era un lío, se las quitó. Bueno, con más razón. Entonces lo que nosotros hacemos es igualar. Todos los trabajadores tienen los mismos derechos, el derecho de huelga sin ninguna duda, con todas las garantías y con todas las libertades que corresponden. Lo que no vale es el instrumento de la ocupación. Ahora, lo que dice el texto es que se debe garantizar la posibilidad de ingresar al trabajo a los trabajadores que no estén en la huelga y a los propietarios, pero yo me puedo quedar en mi lugar de trabajo? Claro, hago la huelga, ocupo el lugar de trabajo, dejo al otro ingresar a su lugar de trabajo, pero... Bueno, en ese caso no habría ocupación, porque el empresario tendría el control de la empresa y por lo tanto seguiría funcionando la empresa, obviamente con las restricciones que implica la huelga, que por supuesto tiene todo el derecho. Pero la empresa no puede estar cerrada, vos no podés tomar el edificio. Y eso, la redacción que se eligió está tomada de documentos de OIT, o sea, no es un invento nuestro, sino que es un planteo con claridad y yo diría en el sentido de determinar el límite. Ahora, yo no creo que haya allí ninguna afectación a ningún derecho. Pablo, hay cosas que en el documento aparecen y que algunos entienden que van más allá de lo que establecía en el compromiso por el país. Una de ellas tiene que ver con desregulaciones en los entes, en las comunicaciones y en particular con ANCAP, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ve el Partido Independiente? Nosotros estamos convocando a nuestros técnicos para dos reuniones, una el lunes y otra el martes, y ahí vamos a tener... Porque eso también va a traer conflictividad, esto como Ministro de Trabajo también, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y además tenemos... A ver, lo dijo con claridad la calle POU. Este es un anteproyecto, es un borrador, está sometido a la opinión de los socios de la coalición y probablemente tenga ajustes, modificaciones... Ayer me dijo que él piensa o sospecha que en ese punto de ANCAP puede haber diferencias en la coalición. En la desmonopolización de los combustibles. Y puede haber, sí. Puede haber porque de hecho nosotros cuando en la campaña electoral hablábamos de este tema hablábamos de otro camino, hablábamos del camino de bajar un objetivo que es común a todos, que es cómo logramos bajar el precio del combustible y particularmente del gasoil que tiene un impacto en el sector productivo muy importante. Ahora, nosotros creíamos que había otros caminos y obviamente veremos en el análisis cómo vamos a plantear la cosa, pero seguramente es un tema que va a estar arriba de la mesa en el análisis del Partido Independiente. Otro tema que no sé por qué imagino que puede tener algún conflicto de la Partido Independiente es la habilitación a que la gente sea interrogada en las comisarías por la policía. Yo no voy a adelantar ninguna postura sobre ningún punto particular, sí, sobre este tema de las ocupaciones porque es un tema que lo hemos discutido y además lo hemos trabajado. Y está directamente relacionado. Con la cartera, pero sin duda que hay que analizar un montón de... Ustedes se imaginan 457 artículos que abarcan 10 temas, no, 10 o más temas diferentes. Obviamente hay muchas cosas que hay que ajustar y que el propio presidente electo de la calle POU y su equipo ajustó, supongo yo, infinidad de veces porque por algo fue un proceso que se fue redactando, escribiendo, ajustando y con la... Yo creo que lo que hay que destacar... A mí me preocupa, me preocupa no, era previsible que el Frente Amplio saliera con una reacción muy destemplada y criticando por aquí y por allá, pero hay que destacar un hecho, este anteproyecto se presenta a toda la ciudadanía antes de asumir el gobierno y no cuando lo mandás al Parlamento. O sea, todo el mundo puede opinar, plantear, sugerir, analizar sobre 457 artículos. Es un gesto de transparencia y de democracia realmente muy valioso. Hay quienes creen que el gesto debió estar antes en la campaña. No, porque antes estuvo, porque la calle POU dijo lo que él creía que había que hacer y esta es la traducción jurídica y legislativa de lo que dijo. No puede sorprender a nadie, decimos. Y de las cosas que firmamos en el documento Un Compromiso por el País. Hay otras cosas que no firmamos en ese documento que están en la ley y esas son las que hay que discutir. Los chorizos de la camisería y la portabilidad numérica. El chorizo artesanal. Pablo, ¿sí o no? Porque nos quedamos sin tiempo. ¿La transición en el Ministerio de Trabajo es la más complicada del gabinete? No, no, para nada. No, no. Lo que hubo fue un chisporroteo porque el Ministro Murro decidió salir a cuestionar la futura política cuando no la había planteado en la reunión. Pero eso pasó allá en la primera reunión. Ya está, viene bien el verano con Murro. Después, sí, tranquilo. Creo que está de vacaciones. Por eso viene tranquilo. No, no hay problema, no hay problema. Pablo, muchísimas gracias. Hay diferencias, pero no hay problema. Muchas gracias por haber venido. Un gusto, encantado. Futuro Ministro de Trabajo, Pablo Vienes. Vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo.